Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Álvaro Rattiger, los medios y la pandemia. Más que los medios y la pandemia, lo que quiero platicar contigo hoy, Eduardo, es sobre el futuro de los medios. El día de hoy se publicó, el día de ayer se publicó el estudio anual del Instituto Reuters para el periodismo y es un estudio importante en los que estamos en medios. Nosotros estamos normalmente alerta con él porque de algún modo es un estudio que se hace a nivel mundial y que trata de darnos una idea de hacia dónde va el consumidor con respecto a los medios. Y para sumarizar cuáles son los puntos importantes, el que más me llama a mí la atención pero que también me preocupa, es que México cayó 11 lugares en términos de confianza en los medios. Esto quiere decir que 39 de cada 100 personas, cuando se les pregunta, ¿confías en lo que oyes en medios? En términos, caímos 11 lugares. México estaba como en 46% el año pasado y caímos una buena cantidad de lugares de gente que no cree en lo que oye en medios. Pero lo que más les preocupa y es donde caímos más lugares es que todo lo que concierne a elecciones no lo creen en medios. Y esto es particularmente interesante porque tienes a Donald Trump el día de ayer diciendo que no necesariamente creería en los resultados de unas elecciones si perdiera contra Biden. Parecería ser que Andrés Manuel, a lo que fue a la semana pasada o hace dos semanas a Washington, fue a dar un curso de cómo manejar elecciones porque ya Donald Trump empezó a decir, no sé si voy a creer en los resultados, tendremos que ver los resultados. Yo lo había dicho en la elección pasada, esto le copió a quién, quién sabe. Sí, quién sabe, ¿verdad? Yo lo había dicho en el 16, acuérdate. ¿Quién sabe? Lo que sí te puedo decir es que el lugar donde más le preocupa a los consumidores mexicanos encontrar noticias falsas, según el estudio de Reuters, es redes sociales con 40% en las menciones, seguido por 20% en sitios de información noticiosa, seguido por 14% en aplicaciones como WhatsApp, etc. Y por último, 10% lo que podrían encontrar ellos en Google. Es decir, el consumidor de algún modo lo que está diciendo es lo que me presentan en redes sociales, no creo tanto en ello, pero lo que yo busco sí creo, lo cual quiere decir que el consumidor mexicano se siente confiado en que puede detectar una noticia falsa de una noticia no falsa. No, no, lo que yo busco y quiero corroborar lo que yo creo, lo que yo opino, lo encuentro en las redes, por lo tanto creo en ellas. Es una palacia. Es un famoso sesgo de confirmación, ¿no? Claro. ¿Quién hizo el estudio? El estudio lo hizo el Instituto de Periodismo de Reuters, que me parece a mí, por lo menos yo que estoy en medios, tanto en radio como en tele y en impreso en diferentes marcas. Lo que te puedo decir es que es de los estudios más respetados en cuanto a comportamiento del consumidor y medios. Y es importante, cada vez que sale, los que estamos metidos en esto lo vemos. Y hay un cambio importante en México que creo que es súper interesante, pero también habla de la democratización, que 17% de los encuestados, subimos un lugar a nivel mundial, está dispuesto a pagar por noticias, lo cual es un tema importante. Porque las noticias requieren presupuesto. Si las noticias están basadas en publicidad, pierden objetividades. Es un poco más complicado, especialmente en medios locales pequeños. Pero en este sentido, si los consumidores pagan por noticias, pues tienes medios o se entiende que el periodismo es mucho más sólido, es mucho más investigado. Entonces, en ese sentido, pues muy bien México. Y fíjate que es interesante ver que por lo menos Radio Fórmula, que es donde estamos nosotros, salió con un alto porcentaje de investigaciones tres veces por semana, lo cual la verdad es que me parece fabuloso en términos de medios online. O sea, que la gente que contesta a la encuesta, dice yo, la veo a Radio Fórmula tres veces a la semana. Exactamente. A lo menos tres veces a la semana. Pero no nada más eso, sino que confían en él como medio. También el Universal salió bastante bien mencionado. Es un medio online muy consultado, muy confiable en ese sentido. Por lo menos en el espacio digital salió bastante bien. Y algunos otros periódicos, tanto nacionales como regionales. Pero lo que sí vemos, y esto es lo que me interesa que se lleven más allá de marcas, es que la confianza en TV y radio subió. Cuando todo el mundo pensaba, todos pensábamos, inclusive yo pronosticaba que iba a ser un momento difícil para medios tradicionales. Entonces, justamente la pandemia cimentó a los medios tradicionales mucho más que a los medios online. Porque los medios online, claro, crecieron, tuvieron muchísimo tráfico, pero compitieron entre sí. Entonces, una laptop tenía que competir en un sitio web informativo. Y curiosamente, lo que... Me voy a interrumpir. Yo aquí cuando veo los medios online, en ninguna categoría mencionan a estos medios que han inventado los youtubers, vivan o no en México. Ya sabes, todos estos paleros que también tienen su corresponsal en la mañanera, ¿no? Y se identifican... Me llamo Pito Pérez y trabajo para Pito Gómez. Porque saben que la gente los va a oír. Y ya sabes, hacen sus programas y se la vienen mentando madres y usando palabras y esto y aquello. No aparecen. Aparecen los sitios online, pero de los medios establecidos como el nuestro. Exacto. Está Universal, está TV1 TV, está Televisa News, CNN, Yahoo, Imagen News, Reforma, Animal Político. Esos medios que ya están establecidos en la mente del consumidor. Lo que sí es interesante es que el consumidor mexicano pasó de consumir 7 de cada 10 notas en móviles a 8 de cada 10 notas. Un aumento del 10% no es poca cosa. De hecho, las laptops se colapsaron, o sea, los desktops se colapsaron de manera importante. 45 de cada 100 utilizaban su computadora de escritorio para consultar noticias. Hoy es 20 de cada 100. Entonces, pues los grandes ganadores siguen siendo los medios móviles. Y en términos de confianza, la verdad es que es bastante bueno. 64 de cada 100 consideran que radio es un medio confiable, lo cual es, me parece que es bastante bueno. Más importante es que 64% dicen que confían en Radio Fórmula. Eso es excelente. 15% son los que dicen que no confían. Y entre este 79%, hay un 21% que dice, pues, ni la confió, de opiniones neutras. Sí, ni fu ni fa, diría mi mamá. Está bien. Es un buen, es un buen, es una buena calificación. Es una buena calificación, te voy a decir por qué. Porque está encima de la media de la confianza nacional. Entonces, eso es bueno para Radio Fórmula y todos los que trabajan con ella. Pero en general nos da un indicador de qué está pasando en términos de confianza. En general, 39% de los mexicanos confían en noticias. Y él está en 64, creo que es bueno. Pero creo que todos tenemos que aspirar a regresar a los órdenes de 60% confianza. Y eso es un esfuerzo colectivo del periodismo. Muy bien, buen estudio. ¿Lo vas a subir a algún lado? Sí, normalmente lo publicamos en Mercados Punxero. Te lo voy a mandar también para que esté en tus redes sociales y en tus sitios, Eduardo. Mándalo, mándalo. Órale, me gusta mucho. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.